Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Oh, 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 oh Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para dar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato, arrebato lo que es mío Lo que es mío Arrebato, 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 ar Te estoy pasando por el fuego ¿Para qué te acerques a mí? Te estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu deseo terminó El proceso es que te acerca ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debe estar de tu olor Te estoy pasando por el fuego Tratando de llamar tu atención Te estoy pasando por el fuego Para sanar tu corazón El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu deseo terminó El proceso es que te anuncia El proceso es que te anuncia El proceso es que te anuncia ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debe estar de tu olor En el desierto es que se adora Es donde puedes ver mi gloria En el desierto es que ya río Coluna de nube y columna de fuego En el desierto es que hago fiesta Es que se relleno con mis hijos Si estás siendo procesado Es cuando más cerca estoy de ti El proceso es que te anuncia El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu deseo terminó El proceso es que me acerta ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debe estar de tu olor Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Sé que hay montañas tan altas Sé que no crees escalar Y un horizonte tan lejano Que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión Son enemigos que hay que derribar Levántate con fe Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a duda Tan solo voy a ver Si puedes creer No importa el milagro No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Será de ser Declárate en victoria No hay de qué temer Si puedes creer Si puedes creer ¿Acaso has olvidado que Dios? Dios contigo está Que solo él puede secar El mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe En Dios está el poder En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a duda Tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Será de ser Declárate en victoria No hay de qué temer Solo cree Solo cree Solo cree Levántate y cree Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer No des lugar a duda Tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Conforme a su voluntad Será de ser Declárate en victoria No hay de qué temer Solo cree Solo cree Solo cree Cosía No hay de qué temer Si puedes creer No hay de qué temer No hay de qué temer Es tiempo de despertar y saber que lo puedes lograr Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser Sobre tus rodillas su gloria podrás ver en fe Avanza al caminar, vencerás Cuando oras las dinieblas se van, cuando oras huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras se va la enfermedad Cuando oras recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras La guerra tienes que ganar Al caer volverte a levantar Cual soldado valiente La victoria él te dará Revestido de la unción Cruzarás linderos de dolor Con Cristo como escudo Pelearás Seguro Ten fe Avanza al caminar Vencerás Cuando oras Cuando oras Las dinieblas se van, cuando oras huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras se va la enfermedad, cuando oras recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Al orar verás el mar dividirse Los muros caer, los yugos pudrirse Al orar verás que Dios va contigo Él será refugio, tu fuerza y abrigo Al orar tu fe podrás restaurarse Enfermo sanar, heridas curarse La maldad de este mundo menguará Solo debes orar sin cesar Cuando oras Las dinieblas se van, cuando oras huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras se va la enfermedad, cuando oras recibes la victoria Y la gloria de Dios se ve llegar Cuando oras Se rompen cadenas Cuando oras Todo yugo se quiebra Debes orar Vida con fe Cuando oras Las dinieblas se van Cuando oras Tu victoria tendrás Tu victoria tendrás Si tienes fe Si tienes fe Cuando oras Cuando oras Tu victoria tendrás Cuando oras Tu victoria tendrás Tu victoria tendrás Tu victoria tendrás nombre aunque mi concentration Y como tu mano aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender como he logrado Mantenerme tanto y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva Haciendo recordar a dónde voy Si Dios eres mi porción A través de cada etapa de mi vida Estás en mis alegrías y en la soledad Nada de este mundo puede comparar lo que me das Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva A siempre recordar a dónde voy Si Dios eres mi corazón Eres mi corazón Eres mi Dios Eres mi amor Voy a pararme en la brecha Como una guardiana del muro Y el enemigo Y el enemigo No podrá entrar Ni violentar mi destino Porque a mi lado pelea Jehová, Kivor Varón de guerra Y cuando peleo a su lado Nada me detendrá Nada me vencerá Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando mi tierra Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando los límites Voy a pararme en la brecha Voy a pararme en la brecha Como una leona parida Y marcaré mi territorio En el nombre de Jesús Porque defiende mi casa Jehová, Kivor Varón de guerra Varón de guerra Marcando los límites Marcando los límites Me paro en la brecha Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando mi tierra Me paro en la brecha Me paro en la brecha Me paro en la brecha Marcando los límites 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 Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que no No te has olvidado Dime ¿Qué falta? ¿Qué falta? No es Mi alma desesperada ¿Qué falta? 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 Esto es confiar, seguir caminando cuando no lo es más Seguir mirando hasta que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar en la tormenta, confesar que hay paz Hacia el vacío sin temer saltar No solo porque estoy fría, esto es confiar No solo porque estoy fría, esto es confiar, esto es confiar No solo porque estoy fría, esto es confiar, 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 está aquí no está No vamos más, sé que mirando es lo que ahí nos da Sé que cargas con el dolor y escucho ahora Esto es tu plan, la tormenta confesta que el paz Hacia el vacío se te va a saltar No sé lo que es el día, esto es tu Fiel y control en Cristo, esto es mantener la fe Porque sobre la roqueta ha puesto tus pies El reino de los cielos se acuerde Solamente los valientes lo arrebarán Te voy a mostrar Esto es tu plan, seguir caminando cuando no es más Seguir mirando es lo que ahí nos da Seguir cantando el dolor y escucho ahora Esto es tu plan, la tormenta confesta que el paz Hacia el vacío se te va a saltar No sé lo que es el día, esto es tu plan Esto es tu plan Me muero lentamente día a día No logro ver el norte, hay neblina A cambio de amor recibo espinas No hay estrellas, todo es fantasía Sé que tus lágrimas son más que lluvia Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas como águila No importa que las olas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculta su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero Y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas, aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti como arena y mar Y mucho más, por siempre Solo no estás, hay dulce compañía Dios derrama su manantial del Vígida Y si miraras al cielo Notarías Que el guarda tu vida Y también la mía No importa Que las olas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculta su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero Y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas, aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti como arena y mar Y mucho más Mi torre fuerte castigo hace Puedo su rostro ver Aunque débil estar Puede oscurecer Pero estás junto a mí Estás junto a mí Lo puedo sentir Lo puedo sentir Muy dentro de mí Que la luna oculta su esplendor Y el sol no dé su calor Yo lo quiero Y siempre lo gritaré al cielo Y siempre, siempre, siempre Si tropiezas, aquí el sol Y siempre, siempre, siempre A ti Mi alma está ligada a ti Como arena y mar Mucho más Por siempre ¡Para la luna oculta su esplendor! ¡Para la luna oculta su esplendor! ¡Para la luna, no! Ellos dicen que no lo lograrás No, no eres de los que tienen cualidad Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviéndote Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviéndote Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección El Dios dice el sordo, Dios dice el sordo, Dios dice que sí No pongas la atención, lo que hagan de ti Guarda tu corazón, guarda tu corazón Guarda tu corazón, por tu vista a Jesús Y te perseguirá, tú vas a volver Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Dios va de tu lado Dios va de tu lado Ya no tengas temor Oh, oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está en poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está en poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está en poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Declaro por tu palabra que el cielo se abre Declaro por tu palabra que el cielo se abre Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que solo en ti está en poder Declaro por tu palabra que el cielo se abre Declaro por tu palabra que el cielo se abre Me llegó al corazón Me llegó al corazón el sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu alento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Como una barca Que hice un día sola sin esperanza Lo había intentado todo y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como una tarde Sin el rojo En el cielo Como las flores De primavera En invierno Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como una tarde Sin el rojo En el cielo Como las flores De primavera En invierno Porque yo Yo, yo De ti me prendo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Y mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Tú, tú Porque yo Yo, yo De ti me prendo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Con la espada En las manos Me pondré En pie de guerra Derribaré montañas Y caerán Fortalezas Con la espada En las manos Y con Jesús Al frente Caerá el principado Y huirán las huestes No importa cuál sea Su rango Se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso Pelea por mí No importa cuál sea Su rango Se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso Pelea por mí Espíritu de religiosidad Te digo yo Sal fuera Tú no tienes autoridad Tú no tienes autoridad Te digo yo Sal fuera A toda mediocridad Te digo yo Sal fuera Salo fuera Salo fuera 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 Salo fuera 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 Salo fuera 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 Salo fuera Me pongo la armadura y el escudo de fe, revestida de Cristo, pelearé y venceré. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios todopoderoso pelea por mí. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios todopoderoso pelea por mí. Espíritu de religiosidad, te digo yo sal fuera, tú no tienes autoridad, te digo yo sal fuera. A toda mediocridad, te digo yo sal fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, 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 fuera. Sal fuera. A toda la iniquidad, le digo yo, fuera. Sal fuera, y hecho fuera toda falta de perdón. Fuera, a la envidia y a toda murmuración. Fuera. Echo fuera toda manipulación. Fuera. Espíritu de confusión, te digo yo. Fuera. En el nombre de Jesús, te digo yo. Sal fuera. Espíritu de religiosidad, te digo yo, sal fuera. Tú no tienes autoridad, te digo yo, sal fuera. A toda mediocridad, te digo yo, sal fuera. Sal fuera, 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 fuera. Sal fuera. Fuera, 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 sal fuera Fuera, 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 sal fuera Fuera, 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 sal fuera Rompo maldiciones Y todo pacto generacional Ordeno a los principados Que desalojen esta ciudad Rompo cualquier juramento Hecho por mis ancestros Que afecte a mis hijos O que involucre a mis nietos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo toda hechizaría Anulo toda hechizaría Anulo toda idolatría Anulo toda maldición Te reprendo te hecha afuera En el nombre de Jesús Anulo toda pobreza Anulo toda enfermedad Anulo toda maldición Te reprendo te hecha afuera En el nombre de Jesús Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Te cubren vida los huesos secos Anulo todo knowledge Anulo toda hechizaría Anulo toda idolatría Anulo toda maldición Te reprendo te hecha afuera En el nombre de Jesús Anulo toda pobreza Anulo toda enfermedad Anulo toda maldición Te reprendo que yo fuera en el nombre de Jesús Comienza a vivir, olvida la pena Hoy dile que no, que se quede allá afuera ¿Pa' qué regresar a donde estuviste? Si enfrente de ti está el futuro que pediste Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear pa' atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir Comienza a vivir Respira aire puro, es un regalo pa' ti Oye suspira profundo Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear pa' atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que muera ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que muera ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir 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 Levántate Hay más para ti No te quedes ahí Comienza a vivir Comienza a vivir Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla A pelear En el cielo soy reconocida Y en el infierno temida Porque mi lugar de batalla Será mi lugar de conquista En el área que ha sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues aquí yo seré bendecida Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Soy del ejército celestial Es allí que tendré mi victoria Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí que tendré mi victoria Pues allí yo seré bendecida Que mi bendecida Que mi bendecida Tengo el corazón de guerrera Soy del corazón de guerrera Soy del ejército celestial Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla A pelear En el área que ha sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que ha sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues allí yo seré bendecida Dime quién eres tú Que de mí no te cansas Dime Dime Que por más que de ti yo me alejo Me dices que me amas Dime Porque cuando estoy sola en el camino Siento que tú conmigo vas Dime Dime Que soy yo Para merecer tanto Es que yo quiero Que me digas Señor Que mi vida Porque eres tan bueno Si cada día que pasa Más yo te ofrezco Y tú sigues amándome así Esto es lo que quiero Que me digas Señor Porque eres amor de mi vida Porque eres tan bueno Si cada día que pasa Más yo te ofrezco Y tú sigues amándome así Más yo te ofrezco Y tú sigues amándome así Amándome así Es que yo quiero Que me digas Señor Que me digas Señor Que me digas Señor Que me digas Señor de mi vida Porque eres tan bueno Y tú sigues amándome así Amándome así Amándome así Y tú sigues amándome así Amándome así Amándome así Que tú sigues amándome así Yo me caigo Tú me levantas Yo vuelvo y caigo Tú me levantas Cuando un beso es tu amor para mí Que tú sigues amándome así Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así Amándome así, y tú sigues amándome así Amándome así, y tú sigues amándome así Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto, buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza, de que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú, Señor El manantial que la fuerza me da Dame de ti, necesito mi ser refresca Renuévame, renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Tan sedienta estoy de ti Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto, buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza, de que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú, Señor El manantial que la fuerza me da Dame de ti, necesito mi ser refresca Renuévame, renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más El manantial que la fuerza me da Dame de ti, necesito mi ser refresca Renuévame, renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Dame de ti, necesito mi ser refresca Vivía, envuelta en la soledad, porque, no tenía identidad. Fui engañada por ti y todas tus mentiras, fui tu esclava y no vi que poco a poco me moría. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, tengo herencia segura. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, tengo herencia segura. El tiempo me hizo reflexionar, que en Cristo yo tenía autoridad. Fui adoptada por él y me hizo su hija. Me puso nombre, me vistió y por él soy redimida. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, tengo herencia segura. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe Ni hambre, ni dolor, angustia o traición Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Puede ser que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé que todo pasará En mi mente será un recuerdo Ni hambre, ni dolor, peligro, destrucción Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Tranquila Tranquila No tengas temor No tengas temor Tranquila 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 La vida Tranquila No lo temo Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entregar La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entregar La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Gracias por ver el video. 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 Cúbreme con tu marco, envuélveme en tu cuerpo. Tú eres mi esperanza, cúbreme con tu poder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La noche le declama al día lo bello de ti. En el silencio inexplicable, en el brumullo de las aves. Tu dulce voz latente y suave, puedo distinguir. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Te olvido y te respiro. El pulso que aviva mi corazón. El vino que me alegra el alma. El pan que me sustenta y sacia. La luz que me alegra el alma. La luz que me ilumina y calma, tan vasto eres tú. Tan cierto, tan cierto, tan cierto, tan genuino. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Te olvido y te respiro. Te olvido y te respiro. Te olvido y te respiro. El pulso que aviva mi corazón. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Es buen abrigo. Es buen abrigo. Te olvido y te respiro. El pulso que aviva mi corazón. 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 Tan cierto, tan genuino, tan cierto, tan genuino. Tan cierto, tan genuino. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Y yo te olvido y te respiro. Yo te olvido y te respiro. El pulso que aviva mi corazón. Tan cierto, tan cierto, tan genuino. Tan cierto, tan genuino. Eres el pulso que aviva mi corazón. Yo como tú, por el camino de la vida he transitado. Un equipaje innecesario. Un equipaje innecesario y muy pesado. Que me hacía ir tan lento en cada paso. Hey, yeah. Pero ya me liberé. Tencí mis dudas. Mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje. Alégrate. Alégrate. Deja la preocupación. Libérate. Libérate. Canta, canta sin ninguna pena. Entrégate. Entrégate. Levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento. Olvida el tiempo. Libera el gozo que tienes adentro. No hay razón para estar en silencio. Yo quiero ver tu corazón romper. Canta la cabeza. No mires atrás. Rompe el hielo. Sal de tu lugar. Lanza un grito. Vamos a celebrar. Yo como tú. Mucho tiempo me había perdido de tanto. A la voz del temor le hice caso. Y no me lancé hasta que desperté. Hey, yeah. Pero ya me liberé. Pensí mis dudas. Mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje. Alégrate. Alégrate. Deja la preocupación. Libérate. Libérate. Canta, canta sin ninguna pena. Entrégate. Entrégate. Levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento. Olvida el tiempo. Libera el gozo que tienes adentro. No hay razón para estar en silencio. Yo quiero ver tu corazón romper. Levanta la cabeza. No mires atrás. Rompe el hielo. Sal de tu lugar. Lanza un grito. Vamos a celebrar. Levanta la cabeza. No mires atrás. Rompe el hielo. Sal de tu lugar. Lanza un grito. Vamos a celebrar. Celebra conmigo. Celebra conmigo. Celebra conmigo. Celebra conmigo. Celebra conmigo. Aprovecha el momento. No hay razón para estar en silencio. Yo quiero ver tu corazón romper. Levanta la cabeza. No mires atrás. Rompe el hielo. Sal de tu lugar. Lanza un grito. Vamos a celebrar. Vente para acá y gozate. Vente para acá y alégrate. Vente para acá y gozate. Vente para acá y alégrate. Vente para acá y gozate. Vente para acá y alégrate. Vente para acá y gozate. ¡Suscríbete! 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 El temor en mi destino Cristo hizo la ansiedad y la depresión Hecho fuera la amargura y la derrota Porque en Cristo yo soy más que vencedor Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una propuesta Soy una mujer que declara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Cuando empiezo a profetizar Algo grande sucede en el cielo La amargura y la derrota de mi casa Pasada y corriendo Cuando empiezo a profetizar Yo le mando el destino a mi casa Soy una mujer de destino Y más que vencedora en Cristo Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una propuesta Soy una mujer que en su casa es una propuesta Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Soy una mujer que en su casa es una mujer que en su casa es una mujer que la pertenece Aires Contra espíritus Que me han querido quitar Lo que Dios me entregó Tomo la armadura Y me paro en la zona de guerra A pelear hasta que La victoria en mis manos No tenga Yo declaro que No tocan ya mi casa No tocan ya Mi vida Que sueltan a mi familia Hoy me paro yo En defensa de Lo que Dios ya me entregó Haciendo vallado Luchando bien fuerte No importa quien Me haga frente No, no, no Echando abajo Todo blanco en las tinieblas Hoy Amenazas que salen De la voz del enemigo Que enfrento Intentando solo Intimidar mi corazón No lo creo Tomo la armadura Tomo la armadura Y me paro en la zona de guerra Voy a pelear hasta que La victoria en mis manos No tenga Yo declaro que No tocan ya mi casa No tocan ya mi vida No tocan ya mi vida Que sueltan a mi familia Hoy me paro yo Hoy me paro yo En defensa de Lo que Dios ya me entregó Haciendo vallado Luchando bien fuerte No importa quien Me haga frente No, no, no Echando abajo Todo blanco en las tinieblas Hoy Con nada de lo mío Tú te quedarás O yo te doy la orden Que lo sueltes ya He decretado una palabra En los cielos En defensa de Lo que Dios ya me entregó Haciendo vallado Luchando bien fuerte No importa quien Me haga frente No, no, no Echando abajo Todo blanco en las tinieblas Hoy Te ordeno que lo sueltes Te ordeno que lo sueltes Te ordeno que lo sueltes Suéltalo, suéltalo No, no, no No hay que quedaros con nada Como una guerrera Que intercede Como una guerrera Que intercede No, 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 no No hay que quedaros con nada No, no, no No hay que quedaros con nada Así que puedo sentir tu lluvia en mí Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda mi alabanza daré En momentos así deseo fluir En alabanza a ti Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda mi alabanza daré Con todo mi corazón cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Que no hay nadie más Con todo mi corazón cantaré Tráeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti En todo momento cuando cante a ti En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda mi alabanza a ti Como una ofrenda mi alabanza a ti Siempre te daré Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Yo me alegraré, rindiendo todo mi ser En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda mi alabanza a ti Me rindo solo Como una ofrenda Solo para ti, Dios Solo, solo, solo para ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Te va, te va, tú Te va, te va, tú Me alegrarán, piensa Te va, tú Solo, todo mi ser Pelem, me alegraré, rindiendo todo mi ser Pade bebé, me alegraré o tu Hoy vengo a establecer el reino de Cristo, declaro que esta ciudad le pertenece a Él. He venido a establecer que todo principado, hoy queda sujeto bajo nuestros pies. Hoy vengo a declarar que se abren los cerrojos y aquel que está cautivo recibe libertad. He venido a establecer a Cristo como rey de reyes y les entregamos el dominio de esta ciudad. Establezco a Cristo como rey de reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y les sometemos a su voluntad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Hoy vengo a decretar un tiempo nuevo, donde se rompen las cadenas, que oprimen la ciudad. Establezco a Cristo como rey de reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Establezco a Cristo como rey de reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Te coronamos Dios, te coronamos Dios, te coronamos Dios, te entregamos toda autoridad. Te coronamos Dios, te coronamos Dios, ven y gobierna en esta ciudad. Establezco a Cristo como rey de reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Establezco a Cristo como rey de reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Arrebatamos y poseemos 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 a su voluntad. He conocido a alguien que mi vida entera transformó Cuando le entregué mi corazón Perdida me hallaba Mas él de su gloria me llenó Se ha convertido en adicción Ya no duermo si él no está No duermo si él no está No despiento y tempestad Me encanta sentir su poder sobre mí Sin él es imposible vivir Me he convertido en adicta Su gloria me ha vuelto adicta No puedo vivir sin su vida Es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor Me he convertido en adicta Nunca quiero soltarme Adicta Sin él todo es pesadilla Qué irónico es Yo me siento más libre Mientras más me envuelvo en la adicción Ahora nada envidio Que el mundo me pueda ofrecer Dinero, música o placer He renunciado a todo Contra mi carne y mi piel Jesús es mi guía Es mi rey Ya no duermo si él no está No duermo si él no está No duermo si él no está No despiento y tempestad No despiento y tempestad Me encanta sentir su poder sobre mí Sin él es imposible vivir Me he convertido en adicta Adicta Su gloria me ha vuelto adicta Adicta No puedo vivir sin su vida Es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor Me he convertido en adicta Adicta Nunca quiero soltarme Adicta Adicta Sin él todo es pesadilla Qué irónico es Yo me siento más libre Mientras más me envuelvo en la adicción Adicta 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 Yo me siento adicta 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 Yo me siento Adicto, no, 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 no Adicto, su gloria me ha vuelto adicto Adicto, no puedo vivir sin su vida Adicto, es mucho más fuerte la ambición de yo sentir su amor Adicto 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 Adicto